Soy Beatriz Canales Morales, soy creadora y dueña de Dulcelia y te invito a conocer mi historia. Hemos llegado a San Bernardo, venimos a conocer una historia de vida increíble, una mujer extraordinaria, Beatriz Canales, premio PYME Mujer 2013. Vamos a conocerla. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bien Magda, bienvenida. Muchas gracias, qué gusto conocerte. Igualmente. Lo primero que veo son como burbas por todas partes, cuarzo, ¿qué significa eso? Significa que es mi otro emprendimiento, terapias complementarias. Te invito. Adelante. Esta es mi sala de reflexión, mi sala de reencuentro, mi sala donde yo hago rey. ¿Cómo es mi día a día tuyo? Yo entro a trabajar a las 9 de la mañana. Cumplo el monario laboral como cualquier trabajador. Y trabajáis en Dulcelia. En Dulcelia. Ya Beatriz, vamos a meter las manos en la masa, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, te voy a enseñar a hacer un bizcocho. Ya. Pero un bizcocho especial. Ya, a ver, yo te advierto que yo no cocino nada, no sé nada, así que tú me voy a tener que guiar paso a paso. Como buena alumna, te vas a aprender. Dulcelia es una empresa que fue creada en la gente con alergias gástricas, pero específicamente con la gente que sufre de celiaquía. El alfamo celíaco es personas intolerantes al gluten. El gluten no tiene normalmente la harina de trigo. Perfecto. Entonces, por eso ocupamos estas harinas especiales. Yo no trabajo en el dinero. Yo ocupo harina de arroz, almidón de maíz y almidón de mandioca. Lo primero que hay que hacer, estos huevitos están lavaditos. Ya. Separar las yemas de las claves. Ya. Listo. Para que esté ahí todo bien limpiecito. Ya. Y mientras, tú me podés contar cómo nace Dulcelia. Dulcelia nace después de una quiebra. Y me fui, pues. Me fui a pique con todo. Como se va un pequeño empresario, no tenés dónde agarrarte, con cheques protestados. Todas las cuentas cerradas de cuentas corrientes, los bancos persiguiéndome. Ay, qué dolor de cabeza. Sí, cuando tú te quebras y te vas con todo, pues. Y vendí todo, pues me quedé con las puras camas. Y empecé de cero. Estoy con la casa pelada. Pelada. ¿Y cómo se hace entonces? Porque si partís y no tenís nada. Negociando, conquistando a todos los ejecutivos para que te den más plazo. Si lo único que tenís que hacer es manejar las lucas que vais recibiendo dando las vueltas. Una persona que en un momento determinado me dijo, aquí no sacáis nada de la cuñeta. Aquí tenís que al tiro, mi hijita, sacarse las lágrimas y seguir adelante. Y eso hago. Después de un fracaso, después de un problema económico, uno busca qué hacer. Y vi en el mercado una falencia de productos para celíacos que no había en esos años, hace nueve años atrás. Por lo tanto, dije yo, bueno, es una buena oportunidad de un negocio que no estaba explotado todavía. No había mucho conocimiento y lo intenté. Me contacté con algunos chefs italianos y tuve la suerte que uno me contestó. Y él realmente me dio muchos consejos. Y empecé a experimentar. Y empecé construyendo una cocina sin saber para dónde iba. Beatriz, ¿pero tú no estudiaste nada fácil? No, no, nada. Soy totalmente autodidacta. Estamos en tu casa, pero yo, esto no parece estar en tu casa, es como, es una cocina industrial. Es una cocina industrial. ¿Quién te hizo esta cocina? Yo y mi hijo mayor. Y con mi hijo mayor construimos pulso a pulso, codo a codo en la fábrica. ¿Cómo? No te puedo creer. ¿Tú pusiste cada uno esto? Cuando tú no tienes dinero y no tienes dinero para empezar y tampoco tienes dinero para pagar maestro, ¿qué haces? Aprenda. Con mi hijo mayor pegamos ladrillo a ladrillo, cerámica a cerámica. Cada cosa que tú ves acá lo hicimos nosotros. Yo me imagino ese momento y me lo imagino muy difícil. Yo de ahí diría, ya no emprendo más, me busco una pega. ¿Tú por qué salís de eso? Porque cuando tú las pasaste todas y llega el momento que tú no tienes nada y vives en la calle como tuve que hacerlo yo con mis cuatro hijos, ya nada te da miedo. ¿Y qué pasó con tu hijo? ¿Por qué no está acá metido adentro? Porque hicimos un nuevo emprendimiento. Ah, Lucelia sigue creciendo, sigue habiendo aristas. Sigue creciendo y ahora abrimos un local que es Pastelería Prime. En conjunto con mi mamá Beatriz tenemos una empresa de alimentos sin gluten. Para mucha gente quizá es un producto desabrido, fome, sin vida, sin identidad. Y acá lo que quisimos es pescar ese producto, pescar esa esencia de ese negocio y darle un poco más de sentido, darle un poco más de atractivo. Por ejemplo, en Star Wars, haciendo conexión. Y hacerlo cercano a los clientes, a los consumidores. Pero hoy día, ¿cuántos trabajadores son ya? Yo acá trabajo con tres ayudantes. Perfecto. Pero ahora que vaya a crecer, me imagino que la empresa también crece. Espero que sí. Oye, ¿y qué significan tus trabajadores para ti? Para las cosas que mis trabajadores son mis amigos, no son mis trabajadores. Beatriz me llamo y yo, bueno, soy la primera en estar equipo, en ayudar en lo que sea en realidad. Es extraordinaria, es una excelente persona, una excelente amiga, un ángel. Eso es Beatriz. ¿Y por qué se llama Dulcelia si tú no te llamas Celia? Súper simple, po. Dulce Celiaco. Ah, claro, porque es para Celiaco. Es para Celiaco. Dulce Celiaco. Mi hijo mayor en esos años estudiaba publicidad. Y él me hizo las primeras propagandas, primera página web, todo lo primero lo trabajó él. Y empezamos a mezclar palabras compuestas. Mucha gente me imagino que igual te dice, oye, Celiaco. Celia. ¿O no? Sí, me cambian el nombre por Celia. ¿Te pasa seguido? Me pasa muy seguido. Y todos se confunden porque creen que yo me llamo Celia. Yo tengo lista la harinita ahí, ya con el polvo de horneo. Ahora eches a la maquinita. Echaz mal, sí. Entonces ahora lo vamos a sacar de acá. Ya. Y lo asparcimos en los morones. Y tú antes que se nos baje más la mezcla, porque ya se nos bajó un poco. Ay, perdón. La llevamos a horno. Ya. Es un producto tan específico que me imagino que es difícil meterse al mercado. ¿Cómo lo hiciste tú? Yo creo que fue una bendición de Dios. Yo partí con cuatro galletas. Que eran mis primeros productos. Y me fui a todos los supermercados que había. Igual es que difícil, porque los supermercados trabajan siempre como con marcas tradicionales. Que no le dan la oportunidad a pequeños empresarios. Pero yo tuve la suerte, es cierto, que hubo un supermercado que me abrió las puertas y me dijo, ya, partamos. Y en 15 días estaba en la cóndola a ese supermercado. Entonces yo iba, subía las cajas, la ponía en cóndola, acomodaba mis cajas. Claro, para no pagarle a nadie, un poco. Las primeras cajas que yo hacía cuando yo entré a presentar mi producto, yo los saqué en las cajas en protes. No tenía más cajas, yo sacaba de 10 en 10. Y para supermercados necesitáis harto más que 10. Claro, entonces, y además de eso me pedían códigos de barra. Claro. Y yo tampoco tenía, tuve que mandar a imprimir. Por lo tanto, los códigos de barra nosotros pegamos la etiqueta una a una, a caja por caja. Hasta cuando junté los dineros necesarios y ya mandé a hacer mis cajas y ya mandé a hacer cartilades. Si no hubiera sido así como rígida en mi postura, de que si tú no me lo haces, lo hago yo igual, yo pienso que no hubiera llegado a donde estoy. Tu estuviste casada hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Yo estuve casada, sí, estuve casada 11 años con él. Con un hombre, hijo único. Su mamá a mí me lo dijo con todas sus letras que ella lo había criado para ella. Era un hombre muy celópata. Él creía que yo era de su propiedad. Entonces, cada cosa fue ya un martirio porque él empezó a ponerse muy celoso. De a poco, estas agresiones van aumentando y se transforman después en físico. Él toda la vida pensó que mis hijos no eran hijos de él. Por lo tanto, en cada embarazo yo la sufrí enorme porque era pegarme, insultarme. Perdón, ¿tú estabas embarazada y él te pegaba igual? Correcto, porque ese hijo se suponía que no era de mí. ¿Cuándo dijiste ya basta, no aceptó más esto? Yo decidí en el momento que me dijeron que estaba embarazada. El médico me dice que estoy embarazada de nuevo. Yo ese mismo instante, saliendo de esa consulta, dije no, tengo que irme. Tengo que arrancarme, no puedo soportar otro embarazo igual. Y empecé a planificar mi huida. Me demoré dos meses, tres meses. Él tenía una profesión donde lo alejaba cada cierto tiempo de la familia. Por lo tanto, yo esperé el momento oportuno. Yo vivía en Arica en esos años. Y de Arica a Santiago es un montón. Sí, pues yo preparé un furgón como casa habitación. Y en esa casa habitación vivimos cerca de 6 a 7 meses más o menos. No te puedo creer. ¿Y 7 meses que embarazada, manejando, viviendo en un furgón? Así es. ¿No tuviste ayuda de alguna familia? No pude, no podía tener ayuda de la familia. Porque donde, a ver, si yo hubiera dado señas a mi familia, la primera parte donde me hubieran buscado era mi familia. No podía llegar a mi familia. Y si yo iba a una municipalidad a pedir ayuda, me quitaban los niños porque yo no tenía cómo alimentarlos ni dónde vivir. Y madre, si no estás embarazada. Me lo mandaban al tiro a un hogar de menores. Por lo tanto, tuve que vivir hasta cuando yo pude ofrecer en la incógnita. Escondía. Sin ayuda de nadie. Yo, desgraciadamente, y una carga que llevo dentro de mí, no me di nunca cuenta que también eran maltratados a mis hijos mayores. Y ese es un dolor que todavía guardo. Yo creo que me va a costar mucho superarlo. Gracias a Dios, tuve la valentía de salir. Me costó, pero salí. Esta es la torta que hicimos. Qué linda quedó. Esta es una torta para celíaco. Completamente para celíaco. Y no se nota, no hay ninguna diferencia. La idea es que las personas puedan llevar la torta a la mesa y no, la persona que es celíaca no tenga que estar diciendo, soy celíaca. Hola, Anita, ¿cómo estáis? Hola, Anita, ¿cómo estáis? Bien. Te tengo tu pedido. Una clienta. ¿O qué es lo? ¿Clienta? Amiga, vecina. Somos súper amigas. Ella es la encargada de preparar la parte dulce en casa. Ah. Ella nos prepara las tortas. Sí, en realidad nos conocemos hace como 15 años más o menos. Más o menos. Sí. Oye, y cuéntame algunos secretos de Beatriz. ¿Secretos? No tiene tanto, fíjate. Ella es una mujer que se va a caer y se va a levantar mil veces sin que tú te des cuenta. Empeñosa, muy buena amiga. Oye, pero tú hablas de ella con mucha admiración. Es un tema de aprender toda la vida. Mira, sí, creo que hasta fue peluquera. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, si tú le presentas otra dinámica, ella la va a estudiar y va a ver si puede hacerlo. Veita, después lo vemos. Después te paso la cuenta. Sí. Ok, listo. Chao. Oye, ¿cuáles son los mayores miedos que tiene que superar un microempresario? El principal miedo, el miedo es al faro. Sí, yo creo que no hay microempresario que no haya fracasado en su primer instante. Y desgraciadamente en este país, cuando un microempresario quiebra, no tiene ninguna puerta que se le abra. En países extranjeros desarrollados, cuando un empresario quiebra tres veces, porque tiene la experiencia suficiente para no quebrar. Este país no. Este país, al primera quiebra, te hunden. Absolutamente. Si no podés comer rival, y tenés que buscar trabajo. ¿Y tú hoy día estás en los supermercados? No estoy vendiendo a la comerciante en estos momentos, solamente a particulares. Porque hace años, hace tres años atrás, empecé a estudiar medicina oriental, terapias complementarias. ¿Y cómo llegaste a las terapias complementarias? Tomé primero Reiki. Ya. Me hice maestra de Reiki. Y en esas cosas, viajando a Antofagasta, a ver a mi hija, le hice un poco de Reiki. Quedó maravillada. Y te dijo mamá que te dedicara a esto. Y mamá te dedicara a esto. Y me regaló un diplomado de medicina complementaria. Mira. Ella me lo regaló, estudié y empecé mi nuevo desprendimiento. Me imagino que también tenés otro hobby, ¿o no? ¿Cómo? Bueno, el hobby número uno, el pololo. Ya. Nací de Criambal, paraíso. Por lo tanto, me gusta mucho subir cerro. Beatriz, estamos en el Cerro Chena. Y yo quiero destacar que Beatriz subió aquí con tacos. Sí. Con tacos, impecable y no se cansó ni un poco y venía dura. Ella es conocida por la mujer de los tacos. Nosotros vamos a la playa y ella camina por la arena con tacos, sale de la cama con tacos. Siempre está con tacos. Tú eres una persona que está en constante movimiento. Siempre estás innovando. ¿Qué es lo que te atrae de innovar? Que me apasiona, diría yo. Me apasiona lo nuevo, el riesgo. Y este cerro representa un poco lo que todo hay hecho, ¿no? Todo este camino hasta llegar acá, ¿no? Claro. A la punta. Te diste cuenta un poquito de la subida, ¿no? Veníamos ahí a durar. Fue difícil, fue difícil. Así es el empresario. Cuesta subir, cuesta subir. Pero cuando llegáis a la cumbre, respiráis, purificáis pulmones y te sentís realizando. 3CC con el auspicio de BCI Somos Diferentes está presentando Valor Empresario. ¿Qué significó para ti ganarte el premio de Mujer Emprendedora en 2013? Yo creo que el premio ese marcó como una etapa en mi vida. Me dio un reconocimiento que no había recibido. Yo creo que ahí mi hijo, dijeron, chuta. Cuando empezaron a escuchar mi historia, escucharon a ver cómo me había costado salir adelante, cómo lo había hecho, vieron la mamá humana. Solo criar cuatro hijos ella sola, porque para mí es el mejor logro que he tenido. Más que un reconocimiento nacional. Lo que yo valoro principalmente es la voluntad de seguir para adelante, el corazón, la eficiencia. Y es la perseverancia, es decir, tirarse con una idea y llegar hasta el fondo. Como decir, oye, sí se puede. Eso te voy a decir, se puede. ¿Me entendí? Se puede, sí, las mujeres pueden hacerlo, podemos salir adelante. El ser emprendedora es lanzarse al vacío, porque no sabés si te va a ir bien o te va a ir mal. Y para irte bien, todos estamos preparados para que nos vaya bien. No estamos preparados para que nos vaya mal. Ay, qué cierto es eso. Entonces hay que primero autoanalizarse. Nunca me imaginé que iba a subir el cerro tan alto en realidad. Siempre pensé y me conformé a lo mejor y fue mi horror en el conformado con poco. Yo creo que me ha nacido una nueva faceta aquí en mi alma de enseñar. ¿En serio? Sí, fíjate, yo hago clase de repostería dietética en la municipalidad Los Espejos a mujeres. Y hago talleres de cómo emprender con cero peso. Son cosas que ya uno tiene que ir entregando, devolverle a la vida lo que la vida te dio. Así, la vida me ha dado tanto, 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 que llegó la hora de devolver la mano y enseñándole a personas que también les ha costado y que también les cuesta. ¿Hay cosas con las que tú no trances? ¿Hay cosas con las que Dulcelia no trances? Dulcelia y yo, yo creo que no vamos a transar nunca entregándonos al fracaso. Llegaríamos al límite del tope, pero al fracaso nunca. Y ese es un mensaje súper importante para cualquier persona que quiera emprender. En el fondo, no dejarse derrotar. Claro. Beatriz, ¿qué piensas de los empresarios de Chile? Yo pienso que los empresarios de Chile son tipos esforzados. Porque yo creo que la mayoría trabajamos de domingo a domingo. Somos muy idealistas, soñadores. Yo creo que todos soñamos con ser grandes empresarios. ¿Y qué crees que deben aportar los empresarios al país? Bueno, ya aportamos los microempresarios al país. Tenemos que tener en cuenta que el microempresario es el que da más trabajo acá en Chile. ¿Qué opinas de las malas prácticas que se dan en las grandes empresas? Yo pienso que esas malas prácticas se dan por las políticas estatales. Nosotros ya estamos insertos en un mundo de malas prácticas. ¿Y eso se da en grandes y en chicos? Ya, o sea, tú crees que es más un tema transversal el tema de las malas prácticas. Oye, ¿y qué crees que Chile debe aportar para que los empresarios en general crezcan, no hagan estas malas prácticas? De partida yo pienso que tenemos que tener un tema educacional, donde se nos den mayores oportunidades haciendo buenas prácticas. Que no necesitemos las malas prácticas. Estamos listas. Te quedo preciosa. Pero falta algo principal, pues vamos a hablar. ¿Qué? Es que no puede nadie salir de una cocina de pastelería sin haber sido bautizada. Así que te damos la bienvenida. Muchas gracias. A ser pastelera. Mi lección de vida es ser feliz. Buscar la felicidad en cada cosa que tú haces. ¿Y cuál es tu filosofía de vida? Seguir los caminos que uno quiere. Que uno, esas cosas que te dice el corazón, hazlo. ¿Hay algo que te detenga? Hasta el momento nada, porque mientras tenga mis brazos en manos, mis piernas buenas y mi salud buena, no me va a detener nunca nadie. Yo me consigo una mujer feliz, plena y de éxito. Hola, soy Tito Gana. Y yo soy Felipe Howard. Y esta es Nuestra Historia. Nosotros en el instrumento hacemos viajes de estudio, no giras. ¿Cuál es la diferencia entre gira y viaje? Para nosotros el viaje es algo que tiene más experiencia, que tiene más aprendizaje, que tiene una connotación educativa. Yo creo que la Tito 90 es una marca sana. Es raro que alguien asocie la marca a la Tito 90 a lo que le puede hacer daño a su hijo. Ese es un valor gigante para el mundo que estamos viviendo.